Bueno, Akecha, final del partido aquí en Tavira, 0-0 en el marcador, ya tenemos los resultados de los demás equipos también, al final tercer puesto para el Club Portugalete. ¿Qué valoración nos haces del día de hoy y de lo que nos espera la próxima semana? Vale, bueno, hemos tenido una primera parte, el equipo ha estado muy ordenado en lo defensivo, o sea, solidario, la verdad es que las ideas que hemos puesto hace y nos está acostando con balón. El equipo tiene mucha ansiedad con balón, ese miedo a fallar, a que no nos salga y hemos tenido una primera parte que la verdad es que nadie asumía balón, nos quitábamos muy rápido y nos ha costado. En la segunda parte creo que nos hemos ajustado bastante mejor, viene lo defensivo y con el balón mucho mejor y eso haciéndoles ver a los chavales, pues que bueno, que es un juego y que tenemos que intentar asumir nuestros riesgos y creo que bueno, que en la segunda parte el equipo ha dado mucho más, si es verdad que hemos acabado un poco justitos algunos jugadores, pero bueno, la verdad es que muy contento con el rendimiento de los chavales. Vale, y como valoración, lo que nos espera la próxima semana, tercer puesto para nosotros, ya tenemos claro quién va a ser nuestro rival, ¿qué valoración nos quieres hacer de qué nos esperamos la próxima semana? Bueno, pues ir a Lezama contra el Baracaldo y si ahora para conseguir el objetivo tienen que pasar todos, o sea, que el que toque es el que tenía que tocar y nosotros hacer nuestro trabajo, seguir con portería cero y mejorar esas cositas que tenemos que ajustar, que creo que en la segunda parte hoy hemos dado un pasito. Gracias, que ricasco. Bye, Suri.